Voy camino a Vicente Guerrero Es la tierra que tanto yo quiero En mi pecho traigo un sentimiento Que me quema por ver a mis viejos Saludar a todos mis amigos Que no miro de hace mucho tiempo El recuerdo de algunos amores Se vinieron al pensamiento Me acordé de unas novias que tuve En San Pancho y también en Glaceros También por San Isidro y San Pedro Tuve algunos momentos muy bellos Esa feria del 13 de junio La más perra de la región Donde llegan de todos los pueblos Unos bares, un camionetón A lucir, a gastar el dinero Que se ganan con mucho sudor Y desde 1980 El auténtico paraíso ¡Puro Durango! Cuando un niño paseaba en sus calles Por la plaza y las tiendas del centro Hay por el bulevar de las rosas Zaragoza y Cinco de Febrero Es bonito Vicente Guerrero Al que antes llamaban mulero Es Vicente Guerrero Es Vicente Guerrero Durango Al que yo le canto esta canción Esa tierra que me ha dado mucho Siempre la llevo en el corazón San Antonio de Padua nos cuide Y siempre nos dé su bendición Esa feria del 13 de junio La más perra de la región Donde llegan de todos los pueblos Unos bares, un camionetón A lucir, a gastar el dinero Que se ganan con mucho sudor